Desde el área metropolitana se ha señalado que el episodio de calidad del aire iniciará este 29 de septiembre hasta el 16 de octubre, señalando además que una semana será compleja arrancando el 4 de octubre. Por otra parte, en el mes de noviembre es muy posible que también tengamos una semana adicional que implicará tomar protocolos y esta va desde el 24 de noviembre hasta el 27 de noviembre. Cabe resaltar que la ciudadanía debe aportar a esa transformación social para evitar tomar medidas restrictivas adicionales como es el pico y placa. Hoy las condiciones son favorables, teniendo presente además que el IDEAN ha señalado que hay una posibilidad de la consolidación del fenómeno de la niña en un 70%. Estas intensas lluvias en la noche nos permitirán lavar la atmósfera y así manejar el episodio de calidad del aire de una mejor manera. Por otra parte, en el evento de tenerse que tomar medidas restrictivas adicionales para el transporte de carga será notificado con tres días de antelación. Pero hoy es necesario resaltar que no se tienen previstas medidas adicionales.